Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos al primer episodio de esta nueva campaña en el canal que vamos a estar jugando en Rome 2 chicos, ya había muchos de vosotros que me pedíais por favor Strategy, volvemos con Rome 2 nos gusta, queremos una nueva campaña y chicos, por fin ha llegado el momento, tengo que deciros que esta campaña llevaba ya mucho tiempo pensada, lo que pasa es que como siempre hemos tenido que ir adaptando las campañas al tiempo que yo tengo para grabar y una vez terminada la campaña de Empire 2 con los piratas nos encontramos aquí en el DLC El auge de la república, para mi el mejor DLC que existe de Rome 2 donde vamos a estar explorando ese crecimiento de Roma, ese crecimiento que tuvo la república romana dentro de las fronteras naturales de la península itálica, vale, esa expansión que fue tan complicada y que dudó tanto tiempo, vale, porque Roma le costó muchísimo a la república romana expandirse por la península itálica y sí que después ya pues inició, ¿no? y modificó todo para hacer una expansión por el Mediterráneo pero esos primeros tiempos, esos primeros conflictos con otras ciudades, estados, facciones que convivían esos primeros enfrentamientos fueron la verdad muy duros y muy complicadas para la república así que chicos, no es una campaña fácil, vale, la vamos a jugar en difícil, vale, ya para empezar y aparte no es una campaña fácil, vale, es una campaña donde vamos a tener que ser muy buenos a nivel diplomático a tener que luchar, como se dice, batallas donde vamos a decidir si la campaña sobrevive o no, vale no es una campaña donde empezamos con un imperio que nos permite tener más margen aquí empezamos de cero, vale, empezamos con Roma y con Hostia, con estas dos provincias y de ahí poquito a poquito nos vamos a ir expandiendo hasta tener el control total de la península itálica, vale eso es un poquito la experiencia que nos ofrece el auge de la república que es un DLC que yo ya personalmente os recomiendo a todos, vale así que el objetivo va a ser este, hacer la expansión por la península itálica con, por supuesto, la república romana, vale vamos a empezar como podéis ver aquí en el año 399 antes de Cristo, vale y nos da como siempre un poquito de información el juego nos dice han pasado 100 años desde la expulsión del último rey de Roma que dio lugar al nacimiento de la república romana ha sido una transformación gloriosa que ha cambiado el estado romano en profundidad, vale no lo vamos a leer todo, pero bueno, es un poquito para que entremos en materia, vale le vamos a dar, vamos a ver lo que es la introducción explico cuatro cositas más, vale y ya para el próximo episodio vamos a empezar oficialmente el gameplay, la campaña así que chicos, por favor, vamos a escuchar esas intros que normalmente están la mar de bien vale, ves, eso tendría que haberlo cambiado lo he puesto con fotos de los espartanos y habría que ponerlo lo de Roma pero bueno, vamos a ver, tengo mucha fe, me gustan mucho las intros de Rome 2 creo que te dejan un buen sabor de boca y te introducen muy bien en la campaña que vas a vivir así que esta no la he visto, vale, esta no la he visto así que la voy a estar reaccionando con vosotros aquí en directo, vamos a ver mucha nostalgia estas intros vale, nos pintan un paraje muy que bonito sonaría esto en español no sé por qué nunca lo doblaron esto es un gran fallo vale la península itálica los bárbaros vale, para los romanos cualquiera que no fuera romano o griego era bárbaro nosotros tenemos la imagen de bárbaro del típico así tipo fuerte de Germania con peludo y tal no, cualquier que no fuera romano o griego era bárbaro para los romanos aquí hace referencia clarísimamente a los galos, ¿no? en el norte en el norte de... 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 de la península itálica esta frase es muy, muy, muy clara porque... es... la filosofía de Roma era... Roma era expansionista, es decir... Roma, como imaginaba... su seguridad era base de expandirme o sea, Roma no era... yo voy a construir un muro vale, esto lo vamos a quitar vale, esto es el mapa, vale, chicos, como podéis ver, pues es un mapa mucho más centrado en... en la península itálica lo que estaba diciendo, chicos, y... y creo que nos ayudará a entender un poquito la campaña Roma siempre ha sido expansionista, vale, Roma ha sido una facción, una ciudad, como lo queráis llamar eh... expansionista, es decir, que ellos basaban su seguridad en la idea de... si yo me expando, es decir, si yo... eh... imagino, preveo que los... los de Tarquinia me quieren... me quieren... eh... invadir, ¿qué hago? los invado yo vale, o sea, era expansionista la... la seguridad de Roma o... o Roma consideraba que la única manera de... estar seguro era invadiendo, ¿vale? o sea, era una facción expansionista, hay facciones menos expansionistas y facciones más expansionistas entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente para hacer esta... esta campaña, ¿vale? esta campaña entonces, en esta campaña, chicos, no vamos a luchar contra Cartago a lo mejor en una fase final, ¿vale? vamos a tener que luchar con ellos pero vamos a tener que consolidar nuestro dominio, ¿vale? de la península itálica vamos a hacerlo... no lo voy a hacer histórico, yo sé que hay aquí otros compañeros del gremio que lo hacen histórico o otros no, yo más o menos lo vamos a ir viendo, ¿vale? no... no siempre hacemos las campañas históricas pero bueno, lo que más o menos me viene a la cabeza es primero consolidar la parte central de la península itálica, ¿vale? después tirar hacia arriba... bueno, hacia arriba o abajo no lo sé, hacia el norte o el sur no lo sé porque en el norte hay todo el tema de los galos y tal que vienen fuertes y en el sur hay todas las tribus griegas que también son muy potentes, con los soplitas, etc. entonces, la idea va a ser primero consolidar el centro, ¿vale? y después ya vamos a ver dónde vamos ¿qué quiero extraer yo de esta campaña? ¿no? porque de todas las campañas extraigo algo quiero perfeccionar y quiero entender y quiero plantear la campaña de una forma muy... no sólo bélica es decir, no sólo vamos a estar atacando y vamos a estar conquistando, sino también vamos a hacer estados tapones vamos a hacer alianzas, vamos a hacer pactos de no agresión es decir, no va a ser una expansión sólo que venga por parte de conquistas, sino vamos también a jugar mucho con la diplomacia, ¿vale? mucho con la diplomacia y sobre todo también perfeccionando un poquito el tema de la política que ya sabéis que es un tema que pues siempre a uno le cuesta, a mí me cuesta, ¿no? como jugador y creo que nos vendrá bien, ¿vale? entonces, como hemos dicho, nuestra posición inicial es esta, ¿vale? por lo que tengo entendido, la expansión no tiene que ser muy rápida, ¿vale? porque el DLC castiga bastante la expansión rápida, es decir, es bastante complicado mantener a raya la situación fijaros cómo empezamos, ¿vale? con menos uno de orden público, ¿vale? entonces, se ha puesto en difícil si veo que es demasiado difícil, pues vamos a bajarlo a normal, no pasa nada aquí estamos para disfrutar, no estamos para hacer campañas ultra mega complicadas y tal no es el canal adecuado, ¿vale? si estáis buscando eso es un canal más de estar tranquilos, disfrutando, pero con cierto con un cierto challenge, ¿no? con un cierto reto, ¿no? así que chicos, yo creo que más o menos todo lo que os quería contar está bien, ¿vale? el objetivo será primero tener toda la península itálica y después ya vamos a ver si nos metemos con carta o si no lo que se me ha acudido así un poquito rápido es hacemos el auge de la república, ¿vale? con que hacemos todo esto y si después queréis que sigamos, cogemos el Rome 2 normal y empezamos con Roma, ¿sabes? como lo dejamos con es decir, como lo dejemos aquí en el auge de la república empezamos en Rome 2 con Roma para hacer la expansión así más del Mediterráneo, ¿vale? sería encadenar dos campañas seguidas, empezamos con el auge de la república vemos toda la época de la república, la expansión por la península itálica, etcétera y una vez tengamos todo eso, pum, saltamos al Rome 2 normal con Roma ya con las fronteras como las tenemos, ¿sabes? y ya metemos guerras púnicas, etcétera, ¿vale? si os mola también la idea me la podéis dejar en comentarios dicho esto chicos, espero que os guste, hacía mucho tiempo que os quería presentar esta campaña la verdad la teníais esperando, esperando, esperando y vosotros siempre me decías queremos Rome 2, queremos Rome 2 y yo, paciencia, va a llegar, pues chicos, ha llegado el momento vamos a disfrutarla mucho, cualquier consejito que me podéis dejar de la campaña os lo agradezco o si no, me lo podéis ir dejando en los próximos episodios que van a venir como siempre chicos, dejadle un buen pedazo de like, me ponéis en comentarios que os parece la campaña y nos vemos en la próxima, cuidaos mucho